Buenas noches, bienvenidos a esta tercera entrega de tips armónicos, en esta entrega en particular voy a hablarles sobre las funciones armónicas en el campo armónico mayor y las sustituciones que podemos realizar en este, pero antes que nada quiero aclarar unos términos y digamos que dar otra connotación a lo que desde siempre nos han enseñado. Desde que empezaron con esto de la teoría musical, se nos dijo que el primer grado de cualquier campo armónico mayor es la tónica, el segundo grado es la super tónica, el tercer grado la mediante, el cuarto grado la subdominante, el quinto grado la dominante, el sexto grado es la super dominante y el séptimo grado es la sensible. Pues déjenme decirles que cinco de esas funciones están muy bien nombradas, pero hay dos que no cumplen con lo que debería ser para el nombre que reciben. Esas dos, y ahora las vamos a ver desde otra connotación, son el segundo grado y el sexto grado. El segundo grado es conocido como super tónica porque cuando se le asigna el nombre se le dice sin tomar en cuenta su verdadera función, como estaba por encima de la tónica se le dijo super tónica, por su posición más no por su función. Y a la super dominante, como estaba por encima de la dominante que es el grado 6 se le puso un super dominante. Pero si analizamos las notas que conforman al segundo grado, a nuestra supuesta super tónica, en realidad es parecidísima a la subdominante. Entonces de ahora en adelante vamos a llamarla subdominante funcional, porque de hecho podemos cambiarla por la subdominante, pero lo vamos a ver más adelante en la clase. Y el sexto grado, a la cual se le llama super dominante, en realidad la sub triada es parecidísima a la tónica, de hecho su segundo nombre, el cual vamos a empezar a usar desde ahora va a ser super tónica funcional. Entonces voy a colocarle ahí una imagen para aclarar todo, para comenzar de lleno con esta clase. Muy bien, ok, habiendo aclarado entonces las verdaderas funciones armónicas del segundo grado y el sexto grado, vamos a pasar a unos datos de cómo utilizar los mismos acordes que pertenecen a un círculo armónico mayor para hacer sustituciones, viendo la relación que guardan en su estructura tonal. Por ejemplo, una de las más utilizadas es la sustitución de la subdominante por la que ahora conocemos como subdominante funcional. ¿A qué me refiero con esto? Voy a utilizar como ejemplo el campo armónico de O mayor. Voy a pasar de la tónica a la subdominante y de la subdominante a la tónica. Vean bien, tónica, do mayor, séptima mayor, subdominante, fa mayor, séptima mayor, tónica, nuevamente. Entonces tenemos. Ahora, por el parecido que tienen fa mayor con séptima mayor con la triada del segundo grado que ahora lo llamamos subdominante funcional, yo puedo cambiarlo fácilmente y va a sonar genial la sustitución. Ahora vean, voy a hacer entonces una sustitución de la subdominante por la subdominante funcional. Y vean qué tal queda. Bien. Entonces, de ahora en adelante, si ven alguna canción que parta de tónica a subdominante, ustedes pueden utilizar el segundo grado para sustituir la subdominante. Otra sustitución que es muy, muy conocida es sustituir el quinto grado, o sea, la dominante por la sensible. Si ustedes analizan la composición armónica, los grados que conforman a la dominante y los grados que conforman a la sensible verán un parecido también entre ellas. Y eso le da facilidad a la sensible de sustituir a la dominante. Vamos a ver lo mismo en el caso de do. Tenemos entendido entonces que do es nuestra tónica, sol séptima es nuestra dominante y descansamos otra vez entonces en la tónica. Pero qué va a pasar si en vez de utilizar la dominante, la dominante utilizo la sensible. Vamos a ver qué tal suena. Genial, ¿no? Se los voy a colocar allí para que lo vean. Ahora bien, la misma tónica también puede ser sustituida. Podemos utilizar a la mediante para cambiarla por la tónica. Y también podemos utilizar, por supuesto, a la super tónica funcional, nuestro sexto grado, para cambiarla por la tónica. A ver qué tal suena. Voy a pasar de tónica subdominante, dominante y descanso en tónica y después cambio la tónica por la mediante. Vamos a ver qué tal. Tónica, subdominante, dominante, tónica. Ahora voy a empezar tónica, subdominante, dominante y mediante. Vieron el parecido. Recuerden que los acordes que estoy utilizando son con séptima agregada. Ok, si vamos a la teoría, eso que acabo de hacer es lo que se conoce como una cadencia rota. Porque en vez de la dominante resolver en la tónica, está resolviendo en uno de sus sustitutos. En este caso, en el tercer grado que es la mediante. Voy a colocarles allí el ejemplo. Ahora bien, la segunda sustitución de la tónica sería por la supertónica funcional que es nuestro sexto grado. Voy a hacer el mismo círculo. Voy a pasar de la tónica, subdominante, dominante, pero ahora voy a caer en el sexto grado que es nuestra supertónica funcional. Escuchen y díganme qué tal. Vean el parecido. Acá también se realiza lo que se conoce como una cadencia rota, una cadencia compuesta rota. Porque no descanso por completo en la tónica, sino en un sustituto de ella. Muy bien. Habiendo visto las sustituciones más elementales que pueden realizarse en cualquier campo armónico mayor, voy a aplicarlas. Voy a hacer un pequeño círculo armónico, primer grado, sexto grado, cuarto grado y quinto grado. Y después voy a aplicar las sustituciones en él. ¿Les parece? Ustedes escuchen y díganme qué tal. Entonces empezamos. Primer grado, sexto grado, cuarto grado, quinto grado. Ahora voy a sustituir el primer grado, o sea, la tónica, por la mediante. Al cuarto grado la voy a sustituir por la subdominante funcional y al quinto grado la voy a sustituir por la sensible. Y vean qué tal. Ahora voy a empezar a jugar con los cambios. Creo que aprecien acá la digitación que voy a ir realizando para que vean cómo se mantiene el sentido armónico, pero con las sustituciones que voy a aplicar. Ahí está. Pueden aplicarlo, como les había dicho, en cualquier canción que gusten para lograr darle matices diferentes. En las próximas clases vamos a estar viendo lo que es la inversión de acordes para obtener también otros colores y otras sustituciones más avanzadas que van a requerir un estudio profundo. Espero les haya gustado y si les gustó por favor agradezco denle like y compartan para que lleguen más personas. Gracias. 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 Gracias.